Una noticia insólita, muy insólita. Señores, los manuales del nuevo avión Air Force One, el avión norteamericano, el 01, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde va el presidente de la república, ¿ustedes saben cuánto cuesta? ¿O cuánto va a costar? Nada más y nada menos que 84 millones de dólares. ¿Y qué será lo que tiene ese manual? ¿Será que el que lo lee inmediatamente es piloto? Porque la verdad que este costo es el más elevado, está entre los récords de lo que cuesta un libro. Pareciera una locura el monto por los flight manual o manual de vuelo de lo que serán los nuevos Air Force One aviones Boeing 747-8i que deberán de ser entregados hacia el año 2025 por el fabricante aeronáutico Boeing y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El hecho es que estos manuales podrían convertirse en los más costosos del mundo. Hablando de libros, podría entrar en el top 10 de los más costosos del mundo y compartir el podio con The Buy Book, que es considerado hasta ahora como el libro más caro del mundo después de que la casa de subasta Sotevis vendiera el ejemplar por la cantidad de 10.5 millones de euros al empresario y filántropo David Rubenstein. El costo de este libro alcanza cifras mayores a las que se ofrecían por los documentos escritos por Da Vinci. Si bien es cierto, los enigmáticos Air Force One siempre se han caracterizado por ser aviones altamente sofisticados, lujosos y que podrían proteger al presidente de los Estados Unidos de un ataque nuclear. Esto se puso en práctica lo del Air Force One cuando los ataques del 911 que el presidente duró bastante tiempo en el aire moviéndolo de un lugar a otro en esta fortaleza volante que es este avión, el Air Force One de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta aquí las informaciones del mundo del aire. Nos vamos a la pausa y al retornar venimos en la sección final de este día. No le cambien.